que boleguito buenos días buenas tardes buenas noches como están espero que estén teniendo un excelente día ya son las 9 de la mañana y los estamos arreglando para ir a nuestro viaje a vegas que va a ser de un día bueno de una noche y estamos emocionados los chavos ya están aquí que bueno que llegaron sanos y salvos y ahorita nos va a tocar esta aventura que vamos a compartir con ellos bueno estamos rumbo a las vegas hicimos una pequeña parada aquí en la chevron vinimos a chargas y llegar a unas botanas en serio que esas son mis favoritas voy a dar una vuelta a ver qué hay porque estamos aquí en el bufé de estudio B ya habíamos venido aquí antes y queríamos traer a los chavos ya que nos gustó mucho la vez pasada que vinimos y ojalá que esté igual de bueno ya tengo mi comida aquí voy a comer camarones, espárragos, puré de papa, mac and cheese de cangrejo y un steak que está cubierto de limones pero ahí está bajito y tenemos mimosas y la verdad es de que todo esto se me da súper rico ya quiero empezar a comer la verdad no sé dónde están los chavos y david yo ya estoy aquí comiendo y ellos no no sé si andarán todavía escogiendo comidas pero ya tengo aquí mi comida voy a mirar el david y la chava ahí vienemos me vengo comiendo todo esta señora de la nos está quedando dormida pues nosotros también nos echamos un sueñito bueno vamos a hacer nuestro primer brindis aquí en vegas porque vamos a hacer muchas cosas ¡Woo! ¡Cheers! ¡Excuse me! ¿Dónde está tu barrio? ¿Puedo poner la puerta a la derecha? ¡Tienes! ¡Woooh! ¡Hinchado! La neta que... ¡Wow! La aprendí en el tercero de primaria después de los colores bueno tenemos todas esas mimosas aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siempre siempre y yo soy otra mimosa tú eres mi mimosa soy hecha de champak Cheers out así de las que pasen las negas se quedan las negas jajaja ¡Jajaja! Espera, espera, espera. ¿Chava? No, no, no. Tú combínalo, no pasa nada. No, no, no. No pasa nada. Aquí hay una... Una empty. Cheers. Ya no les había ido figura, eh. Ya no... Qué famoso. ¿Qué dijo? Ya no les había figura. Yo soy un hombre. No me exites. Claro, espérate. Aquí están los chavos. ¡Chavos! Saluden. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? En realidad, esto es un sueño para mí en realidad. Dice que si es un sueño voy a despertar. Casi le tiras de helado. Este helado está de pelos. Ya acabamos de salir. Íbamos ya a ir directamente a Vegas. Y ahí está el chino. Y los chavos no venían así que se subió corriendo. De regreso y casi se caía. Estuvo muy chistoso. Y ahorita nos tenemos que ir ya porque tenemos tickets para ir al museo de Madame Tussauds. Tenemos que ir ahí porque cierran a las 8 o so. Cuando lo entré más rápido nos vayamos mejor. Y luego después de ahí tenemos tickets para subir a la Eiffel Tower. Y eso está muy chingón ya que yo nunca he hecho ese. Y es una gran experiencia para vivirla con los chavos ya que ellos jamás han ido ahí y nosotros tampoco. ¿Qué pedo? ¿Cómo estaban? Ahí en el baño. Pero le dije, deja entrar al baño, grítales que ahí vamos. Y no les gritó. ¡Bienvenidos a Las Vegas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Bueno So, ya estamos a punto de entrar a Las Vegas Strip. ¿Cómo tienes chavos? Nerviosos, nerviosos al mil. En realidad nunca me esperaba esto en mi vida, pero hoy lo voy a hacer. ¡Sí! ¡Muchas cosas! Bueno So, finalmente ya estamos en Las Vegas. ¡Woo! ¡Ay, qué guapo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! So, finalmente ya estamos en Las Vegas. ¡Woo! ¡Woo! Ok, vamos al hotel. ¡Woo! ¡Mantraka! ¡Mantraka! Bueno So, finalmente llegamos a Planet Hollywood. ¡Oh, todavía vamos a... ¡Chavos! ¿Si lo abre? ¡Abrelo! ¿Quién lo va a abrir? Por primero, ok. Los dos primeros son los tickets para ir al Wax Museum de Madame Tussard, pero ya no van a hacer nada, solamente tenemos que correr, que no se pierden porque son para hoy. Este es uno para el chavo y uno para la chava. Y el otro es para ir a la Torre Eiffel hoy, antes de medianoche. ¡Oh, ya! ¡Ya! 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 Y les puse una nota que les quiero leer. Las cosas materiales pasan y se olvidan, pero las memorias las llevaremos en nuestros corazones por siempre. Espero que les guste esta experiencia, que para los cuatro será algo nuevo. Y siempre recordaremos que estuvimos ahí. Sí, 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 sí. O sea, chino, chavo, chava, chiquitín. Juntos por primera vez. ¡Woo! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Se ve! Ok, pues ya vámonos, ya vámonos. Sí, ya vámonos, que si no no alcanzamos nada de todo esto. ¡Chao! Ya lo hiciste llorar. No mames, neta, no. Muchas gracias. Yo también quiero llorar, pero luego se me corre el maquillaje. Ay, no, pues vamos a correr, vámonos corriendo. Mira, caminando dice que 20 minutos corriendo, yo creo que 18. El chino se quiere comer una galleta de alguien que ordenó room service y dejaron ahí. Es que todavía están muy buenas. ¿Tan dudas? No están buenas. Está muy buena. Mira el chavo que se quiere ahorita que ven. Son de crema de maní con chocolate blanco. Ya, deja de ir a vida. ¡Viva papita! David, no seas f***ing gross. David, stop it. ¡Viva! ¡Qué pedo, papita! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡No sé, pero acá no! ¡Ay, no! ¡Viva! ¡Viva! Ahorita vamos en Xinga, museo de cera. Espérate, espérate. De tanto que corri, ya se me desvaneció la papada. Creo que apenas vamos a llegar. Justo tiempo. Ya finalmente llegamos al museo de cera. La neta es que pensé que no íbamos a llegar y se me va a hacer como muy mala onda porque los tickets se eran para ahora y no se podían cambiar. Así que estoy muy emocionada de que pudimos venir aquí y estar conviviendo con los chavos en este momento. ¿Alpachinos? Sí. Sí. De frente. Sí. De frente y de joven. ¿Estás seguro de que no es Robert De Niro? No. ¿Es Robert De Niro? ¿Ya ves? ¡No! ¿Es Robert De Niro? Robert De Niro. Yo sabía, por ese monar que tiene ahí. Este hombre, aunque esté bien rico, está guapo. Los aparatos aquí, o sea, ya no más porque saben que viene CYC Vlogs y quieren tomar las fotos. O sea, tengo que cobrar por la hora ya. The Rock. Mira, igual de altos. ¡Oh, no! ¡Viva! ¡Viva tu galán! ¡A la derecha! ¡Oh, Bruce Willis! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¿Era a la izquierda, no? ¿A la derecha, no? ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Pero te entienden porque volvió a la izquierda! Estoy con Sofía Vergara. ¿Cómo te sientes, mío, de que finalmente tienes tu Oscar? ¡Siento muchas cosas! ¡Sí! ¡Woo! ¡Jennifer López! ¡López en la casa! ¡Woo! Y aquí estamos con el Chino en sus minutos de fama con Don King. Tu foto. Bueno, sobre este momento estamos esperando agarrar una foto con el Shack. Y uno se puso bien pedo después del buffet y aquí me lo encontré. Con calzón en mano, brasiel, una botella y un brasiel bien grande allá, como triple D. Perdón, se me calles. ¡Ah! ¡A la pechuga! ¡Bien natural! No se tiene ni que esforzar. Hasta saca el pechito. ¡Qué pedo pechito! Cuando ya salimos del museo y la neta que estaba low position. Está bien, ¿sabes? Ya he ido, me gusta mucho la experiencia, está muy padre. Sí. Hice diez mil pasos. Ya fuimos al museo de cera y la neta que estaba súper chido. Y ahorita me voy a hacer una chela. La primera cerveza en Vegas. Vegas, Vegas, Vegas. Cheers. ¿Cómo te la estás pensando? Muy bien, estoy muy contenta en que me muero de frío. Está súper helado. Creo que siempre me estoy quejando de eso, ¿verdad? Todo el tiempo digo que estoy helada. Pero la verdad es que sí. En serio que está bien chido. ¡Qué! ¡Woo! ¡Vámonos! Hay un Pokémon aquí. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikapika! ¡Pikachu! Bueno, ahí es donde vamos a ir ahorita. ¡Shooie! ¿Cómo estás, Shooie? ¡Pikachu! 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 Oh, mira qué tan es todo. Estos son los candados de amor, de promesas. R, R, R y C, indicado y chaval. Bueno, estamos a punto de subir a Eiffel Tower, aquí en Las Vegas. Está aquí luego, pero, está ya que ando a pedo, ando en el Quintacopa y hace súper pedo. Es la primera vez que estamos en la Torre Eiffel Y la gente se mira súper, súper locollón ¿Qué opinas de la primera vez aquí en la Torre Eiffel? Me gusta mucho, la verdad es que está muy padre Se mira bien suave y lo mejor de todo es que vamos a ver la fuente de Bellagio En acción en aproximadamente 8 minutos Está muy bien porque estamos aquí arriba, entonces se va a ver como bien clarito Vamos al Cesar Palace Chiqui babe, ¿dónde estamos? En el Palacio de Cesar Ocupo el bifo porque hay muchas cosas que hacer ¡Woo! Ya son las 11 de la noche y la neta que estamos pasando un buen día aquí en Las Vegas Nos llevamos en la segunda yarda Más otras bebidas y la neta que ya me siento bien pedo Me ha llegado el momento de jugar a las maquinitas aquí en el casino Las de Penny, obvio, ¿verdad? Porque en esas rindes mucho más Perletica, perletica, ahora que sí puede ganar algo Vamos a presionar Ganamos 2 dólares con 40 centavos Eso está bien porque nomás comenzamos con un dólar Y ya está bien la tripa aquí estamos juntos ¿Quién relatamos con mi teléfono? disculpe ¿puedes tomar una foto? gracias ¿sí? ¿sí? ¿sí?